La fe de noticias Nos acompaña un personaje Aquí voy a leer algo de sus propuestas para Viña del Mar Apoya los proyectos de creación de un hotel como el Hayat en Viña Dice, la ciudad de Jardín debe convertirse prontamente en una ciudad universitaria con ayuda del municipio También quiere poner énfasis en la conectividad vial Que se ve cada vez más aparatosa en las entradas a la urbe Y planteó la iniciativa de crear una tercera vía de ingreso Para no producir tacos que alejen a los turistas de la región También propone crear incubadoras de empresarios Para que los orienten desde las universidades Y puedan salir exitosos de sus emprendimientos Ideas, propuestas, proyectos No las tiene fáciles Nos acompaña el ex consejero regional Hoy candidato a concejal por Viña del Mar José Pedro Núñez De Renovación Nacional ¿Cómo le va José Pedro? Gracias por estar acá en el Twitter Café Noticias Muy bien y muy agradecido Mauricio De estar nuevamente aquí en los micrófonos de Radio Alparaíso En este programa tan exitoso que es Twitter Café Muchas gracias José Pedro Saludos a Pablo también Muy bien pues Muchas gracias José Pedro en la mañana hablábamos con una autoridad que es concejal Y que va a la reelección Doña Macarena Urienda Va por la renovación de su sillón en el consejo municipal por otros cuatro años Usted dejó el consejo regional y está planteado en este tema Usted la tiene doblemente difícil Porque por ejemplo como el concejal Andaur El concejal Tapia El concejal Jaime Vara Ya lo conocen Tienen cuatro y hasta algunos ocho años Ya como autoridades Y usted entra en la arena política acá Debe ser compleja la tarea para alguien que quiere ingresar al consejo municipal José Pedro Efectivamente Mauricio Para los que somos nuevos Para los que vamos por primera vez A presentarnos para ser concejal Obviamente que es algo más difícil que para las personas que ya están en el consejo municipal Los actuales concejales son más conocidos Ya en una campaña en el cuerpo Algunos dos o tres Incluso hasta cuatro algunos Entonces para los que vamos por primera vez Es un poco más difícil Pero yo estoy convencido que uno en la vida No siempre tiene que buscar las cosas más fáciles Yo creo que las cosas difíciles Y en superar las adversidades Es donde uno más madura Y donde uno más siente después satisfacción personal Yo efectivamente me tiré a la piscina Me la estoy jugando por entero Renuncié a un cargo que tenía seguro en el consejo regional Que pude continuar un año tranquilamente Sin embargo renuncié a eso de forma voluntaria Sin ningún tipo de indemnización Porque yo estoy convencido Que cuando uno tiene la vocación pública Tiene que jugarse Y así que en eso estamos Y espero que las personas de Viñalmar Digamos valoren Que una persona esté sacrificando Su comodidad, su tranquilidad Por jugarse la por la ciudad Oiga José Pedro ¿Cómo se hace el día a día de la campaña? ¿Cómo es este tema de estar ahí con la gente? A usted lo hemos visto en unas lunetas De los microbuses Ya hace tiempo ya Primero era JP Ahora es José Pedro ¿Cómo es el día a día Con el fin de convencer a la gente? En una elección que históricamente Por primera vez Tiene un voto voluntario Es decir, se puede provocar Un fenómeno de que La gente no esté ni ahí De ir a votar el 28 de octubre Y por qué no Sea un tema complejo La cantidad de gente que va a votar Exacto Hay muchas personas Que tienen esa forma de pensar Que como Como dice el dicho No están ni ahí Con los candidatos No están ni ahí Con la política Yo en algunos casos Los entiendo Porque hay muchos Concejales que son tipo Que yo les llamo Concejales tipo cometajales ¿Cierto? Que aparecen solamente Cada cuatro años Y se pueden ver de lejos ¿Y hay cometajales En el actual consejo de Viña? No sé No, no, no quiero O sea, lo que pasa es que Es muy complicado Cuando uno Yo no tengo un problema En decir las cosas Siempre de cara Y de frente a las personas Pero en el caso Cuando están compitiendo con uno Cuando uno tiene que De alguna forma Conquistar los votos Que antes estuvieron con ellos Yo creo que Suena feo Que uno, digamos Lo esté criticando Yo prefiero más bien Hablar de las cosas De las ideas Que tengo yo para Viña del Mar De mis proyectos De mi idea Oiga, pero ¿Hay cometajales Que van a renovar Su cargo como Que luchan por ser reelectos? Eso es concreto Mira, a mí Mucha gente En el contacto permanente Que yo tengo Cara a cara Con las personas De Viña del Mar ¿Cierto? De los sectores altos De Gómez Carreño Forestal, etcétera Me lo dicen Oiga Espero que usted Que es nuevo Porque hay un dicho Popular que dice Escoba Nueva Barre bien Espero que vaya A barrer bien Los cuatro años No solamente uno Y que después No lo veamos más O sea Obviamente que Existe esa percepción De que los concejales Aparecen una vez Hacen una campaña Después Nunca más se les vuelve a ver Salvo con alguna fotografía Ahí en el Festival de Viña Pero digamos En la calle En la práctica Nunca se les vuelve a ver Hoy en el Congreso de Pedro El tema puntual De cómo acceder A tantas peticiones De la gente Sí Ese es un tema Porque ustedes van A los cerros Y la gente Les pide Pavimento Les pide Que tengan Por favor Agua potable Les piden Locomoción Les piden Salud Un buen consultorio Cómo lo hace un concejal Cuando sabe Que en realidad Muchas de esas peticiones Es casi imposible cumplir Sí Es una tarea Bastante Dura Y exigente En ese sentido Porque Aquí Detrás de cada petición Obviamente hay un drama Humano Un drama social A uno le gustaría Poder Tener la varita mágica Y solucionar Todos los problemas Cuando sobre todo Uno ve Personas Adultos mayores Personas menos válidas Que realmente Cuando no le piden algo Lo están sintiendo De forma muy profunda Ahora yo creo Que lo que uno tiene que hacer Para no construir Al desprestigio La estrategia política Es decir la verdad Hay veces que se pueden Hacer las cosas Y veces que no Yo hoy día Le digo a muchas personas Yo hoy día No soy concejal O sea Yo hoy día No tengo Las posibilidades De contar con la municipalidad Para resolver un problema Pero sí espero hacerlo En octubre Y ahí sí que la gente A lo menos Va a poder contar conmigo A lo menos Le voy a contestar el teléfono Oiga José Pedro Pero debe ser Con esa política Debe ser grande La lista de peticiones Que se le acumula Una de la tarde Con 28 minutos Tenemos El problema de salud Es un problema tangible Que está En la primera preocupación De la gente De los vecinos Pero por ejemplo Yo hoy día estuve En la mañana Desde muy temprano En dos consultorios Ya Primero en el de Gómez Carreño Que es un consultorio pequeño Que está ahí Al lado de la iglesia En la calle 19 Poniente Y la verdad Y la verdad Que conversando Con la gente Lo primero que uno ve Es que no hay congestión Ya Porque mucho se habla De que la gente Tiene que estar de pie Esperando La verdad Que ahí Yo no vi Personas de pie Esperando Ya Vi personas sentadas Obviamente Todos esperando Que los atiendan Yo creo que Los problemas Están más bien En la parte De los hospitales Ya Y después También tuve Hoy día en la mañana En el otro consultorio El consultorio más grande Que es el que está Ahí al lado Del hospital Gustavo Frique Y lo mismo Estamos hablando De una sala Que está en buen estado Que está con calefacción Incluso ahora En invierno Ya Mucha gente Pero nuevamente Tampoco se veían cola Entonces yo creo que Y conversando Con muchos pacientes Que iban saliendo Me decían que Obviamente Les gustaría que esto Fuera mejor Más eficiente Más rápido Pero si reconocen Mejoras Ya Entonces sabes Que ahora se acaba De implementar Una función Que no sé Porque a alguien No se lo había ocurrido antes Que es el del Orientador Hospitalario Que es una persona Que anda ahí De Parque Amarilla Que cuando tú llegas A mucha gente le pasa Llega al hospital Y no sabe por dónde se entra O con quién hay que hablar Si uno tiene un familiar Internado No sabe a quién preguntarle Hay unas puertas Que se cierran O en la hora Tú sabes que Tiene una persona Que anda con Parque Amarilla Y con su agenda Y uno le pregunta A usted señora ¿A qué viene? Y yo vengo Que si va a ver Un paciente ya La persona En tres minutos Le tiene dicho En qué habitación está Y a qué hora Lo puede visitar Y así Lo van derivando En fin Yo creo que ese solo gesto De que a uno Lo reciban Cuando llega a un hospital Yo creo que ya Un cambio Sumamente positivo Y además Tú sabes que Se está invirtiendo Fuertemente Y se va a construir Un nuevo hospital Gustavo Ferri Que digamos Yo creo que ahí Realmente va a cambiar La cosa Oiga José Pedro Acá brevemente Antes de entrar A cosas más concretas Que queremos saber Sobre lo que usted propone Para Viña Están preguntando Acá Arroba la Quinta Fondo ¿Por qué no Fue votar En la última elección Interna De RN Sí La organización De la elección Y además Yo creo que era Mucho mejor Percibido Por los militantes Cuando había una elección Había muchos candidatos Que la persona Que era presidente Mantuviera un poco De distancia Del proceso electoral Porque después También no anduvieran Pelando De que uno Estuvo haciendo Algún tipo De apoyo O preferiendo Uno sobre otro Entonces La verdad Que uno Lo que haga Siempre lo van a criticar Ya La verdad Que a mí En mi partido La gente me quiere mucho Por algo Fui elegido Con el 75% De los votos Hace dos años Ahora No me presenté Nuevo Porque yo creo Que son etapas De la vida Y hoy día Me quiero dedicar Por completo A la labor De concejal Y por lo mismo Que ya hoy día Renuncié A todos los cargos Que tenía En Renovación Nacional José Pedro Cuando comenzamos Esta conversación Yo lo presenté Con algunas ideas Que usted propone Conectividad vial Que se ve Con problemas En las entradas A la urbe Que dan incubadoras La ciudad de Jardín Debe convertirse En una ciudad universitaria Pero estas ideas Son comunes A varios concejales ¿Qué proyectos distintivos Tiene José Pedro Lo que no es común Es que Lo que no es común Es que algunos Lo dicen Y no lo hacen Porque Hay un concejal Que da los concejales Cometajales Es que mira Un concejal Que lleva 8 años Lleva 12 años No puede venir hoy día A presentar en su discurso En su propuesta Que va a recuperar El muelle varón O sea perdón El muelle vergara El muelle vergara ¿Cierto? Porque O sea Si ha estado 12 años ¿Por qué Digámonos No se preocuparon Del muelle vergara Antes? ¿Ya? En este caso Particular Yo estoy convencido Que el muelle vergara Es una necesidad Urgente De la ciudad Viña al mar Que es la capital Turística De Chile Y esperemos Que prontamente Sea de Latinoamérica Por lo menos De la zona Pacífico No se merece Tener un muelle Un atractivo turístico En ese estado De calamidad Además Yo le tengo Mucho cariño Al muelle vergara Porque yo me acuerdo Cuando yo era Estudiante universitario Los primeros años De estudiante ¿De ahí iba a pololear? No solamente a pololear Sino que yo trabajaba Ahí existían 12 restaurantes Que le iba muy bien Y yo trabajaba De garzón Ahí en los veranos Me iba bastante bien Y por eso Digamos Que le tengo Un cariño Recuerdo mucho Esa zona Íbamos con compañeros De universidad Que trabajábamos Ahí en los veranos Nos ganábamos Nuestra plata Era muy bonito Exacto Y hay una actividad Importante Ahí generaban Muchos puestos de trabajo Entonces hoy día Hecho de menos Que no se haga algo Yo además Para decirte otra cosa El Ministerio de Obras Públicas El MOP A través de la Dirección De Obras Portuarias El año 2010 Le entregó Al Muelle de Pucón Que es un muelle Más chico Incluso que el Muelle Vergara 700 millones de pesos Para remodelarlo Y hoy día Si tú vas Es un muelle bonito Atractivo Que se está utilizando Para hacer deportes náuticos Con atractivo turístico Entonces yo digo Si el MOP ¿Cómo le entrega 700 millones de pesos Al Muelle de Pucón Que es una ciudad Claro, muy turística No lo podemos negar Pero es chiquitita Digamos que en invierno No pasa nada Entonces pedíamos Los mínimos Que le entreguen Lo mismo Al Muelle Vergara Que le entreguen